¿Llevo su equipaje? Seguro. Gracias. Oye, ¿limonada de bienvenida? Gracias. Listo. ¿Y? ¿Le gusta el chambrulé? Me gusta el chambrulé. Aquí estamos, la suite presidencial. Creo que en verdad le va a gustar. ¿No está mal? ¿Por qué no se comunica? No lo sé. ¿Está asolando? Lo sé, no estoy sordo. ¿Hola? Megan, ¿dónde estás, Megan? En un hotel. ¿Qué estás haciendo en un hotel? ¿Asoleándome, tomando un batido? ¿Qué le he estado haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo? De entrada te pusimos en un avión incorrecto. Sí, felicidades por alcanzar un nuevo nivel de bobería. ¿Dónde está? ¿En qué hotel te hospedaste? En el chambrulé, suite presidencial. Y es definitivamente grandioso. Está en el hotel chambrulé. Escucha, pon atención. Quédate ahí. Llegaremos tan pronto como podamos. ¿Están aquí en Los Ángeles? Sí, no te muevas. No se apuren. Tomemos un taxi. Espera, ¿dónde está el hotel chambrulé? No sé. Hola. ¿Tú sabes dónde está el hotel chambrulé? Santa Mónica, por la playa. Gracias. Vámonos. Vamos. Vamos. Pasajeros del vuelo 525. ¿Cómo se dirigir? ¿Cómo se dirigir? ¿Cómo se dirigir? ¿Cómo se dirigir? ¿Cómo estuvo tu vuelo? Bien. Muéstramelo. Qué lindura. Esperemos que esto salga bien. ¿Quién es Josh Nichols? ¿De qué hablas? No es este. Dijiste que lo tenías. Lo tenía. Tal vez lo cambiamos en el avión. ¿Cómo que lo cambiaste? Una señora cayó sobre este chico. El chico. ¿Qué chico? El chico sobre el que cayó la señora. Ella comía una cubeta de pollo frito y se puso como loca porque su esposo no le dio salsa picante. ¿Sabías que no te dan salsa picante si no pide las tiras de pollo? ¿Qué chico? El muchacho se sentó en mi fila. Tengo su Gio. Él tiene el nuestro. Ah, esto es grandioso. Puede estar en cualquier lugar ahora. Tranquilízate. Sé exactamente dónde está. Gracias. Gracias. Averigüemos en qué habitación está Megan. De acuerdo, pero... ¿Qué? ¿En serio necesito el baño? ¿Aguantas un rato? Sí, claro. No, no puedo aguantar. Bien, ve al baño. Cuando sepa la habitación de Megan, te llamo al celular para darte el número. Bien. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.